Música Agricultores de cuatro municipios del departamento de San Vicente son beneficiados con el proyecto Asistencia de Emergencia para la Recuperación de la Capacidad Productiva y Medios de Vida de Pequeños Agricultores Afectados por la Sequía Año 2014 y 2015 que ejecuta el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Senta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO con un monto de 500 mil dólares, el cual abarca dos municipios del departamento de Cabañas Como parte de dicho proyecto, este día realizaron la entrega de sistemas de captación de agua una herramienta que ayudará a las familias afectadas del municipio de San Vicente y de Apastepeque a mejorar las formas de producción, por lo que los beneficiarios se mostraron agradecidos ante la entrega quienes posteriormente recibirán sistemas de riego y otros insumos Con la entrega, inician la ejecución del proyecto, con la cual pretenden ayudar a más de 3.000 familias que debido a la situación climática han perdido sus cultivos Para la prensagrafica.com informó Mirna Velázquez